El secretario de Salud Departamental en su más reciente visita al municipio de San Gil dio a conocer una difícil situación que vienen pasando a algunos hospitales públicos del departamento, los cuales se encuentran en riesgo financiero. En este momento tenemos 28 hospitales, son 84 hospitales públicos de Santander, de los cuales 28 están en riesgo financiero, que se encuentran en un plan de saneamiento fiscal y financiero. Pero, esos, digamos, 20 son en riesgo alto y 8 están en riesgo medio. Entonces sí es preocupante la situación de la red hospitalaria del departamento de Santander. Eso tenemos que ponerle cuidado y apalancar. ¿Cómo lo apalancamos? Pues buscando también a través de las diferentes mesas de circular de 0.30, de las EPS, de la cartera de migrantes, de una y otra, para que tengan recursos y puedan operar y no tiendan a que desaparezcan estas instituciones. En la provincia de Guanenta, los hospitales que están en esta lista son el de Cabrera, Encino, San Joaquín, Pinchote y Ocamonte. Estamos, por ejemplo, en el caso de Pinchote, le están en riesgo medio, los otros cuatro están en riesgo alto. Entonces, lo que se puede hacer es que eso viene dentro de un plan que se le presenta al Ministerio de Hacienda. Y nosotros desde la Secretaría apalancarlos. Ahorita tenemos una mesa de 0.30 que estamos citando a los gerentes, directamente a los presidentes de las EPS, para que a estos que tienen algún riesgo especial y alguna deuda nos apalanquen pagándoles para que también ayuden a financieramente hacerlo. Y segundo, con todo el apoyo desde la Secretaría para que financieramente sean viables, para que también ellos puedan operar cuenta con todo el apoyo. Con ello vamos a trabajar de la mano para que podamos sacarlos de este riesgo financiero que se encuentran. La gobernación de Satández le hace llamado al presidente de la República para que genere recursos que ayuden a solventar esta problemática.